Niños pequeños, adultos mayores y desplazados por las inundaciones son las personas más propensas a adquirir enfermedades respiratorias. En las últimas semanas se registró aproximadamente 17.000 personas. Eso va en aumento en relación a las semanas anteriores debido al clima que estamos teniendo. Actualmente son dos las enfermedades respiratorias que predominan en los pacientes. El cuadro respiratorio viral más frecuente es el producido por el virus incitial respiratorio. No obstante, el virus influenza va en aumento, específicamente el influenza A. El virus incitial respiratorio se ve más en niños pequeños y también en algunos casos en adultos mayores de 60 años. El virus influenza se ve más también a esas edades, pero se incrementa en sobre todo personas con factores de riesgo. El profesional de la salud también recordó que la vacuna contra la influenza no protege contra el virus incitial respiratorio. La vacuna antigripal solamente protege contra el virus o los virus de la gripe. Y una vez que se aplique esa vacuna, recién en 15 días aproximadamente empieza a producir las defensas correspondientes. Ante los primeros síntomas, las personas deben acudir a una consulta para que el médico pueda determinar la necesidad de un estudio laboratorial y establecer el tratamiento.